El reencuentro de este músico, de este grupo vocal Garibaldi ha tenido una bienvenida a Lidulce. ¿Qué pasará con su excompañero, el tenor Sergio Mayer? ¿Será que está de acuerdo el barítono Mayer en las críticas o los estará defendiendo Pavarotti Mayer? Tu opinión acerca de esta reunión de tus compañeros de Garibaldi que están... Les deseo el éxito del mundo. A Javier le tengo un cariño especial y ojalá les vaya muy bien. Es todo y cuenta con todo el apoyo que necesiten para... Platique con Javier, hablamos de la música, hablamos del nombre, de todo eso. Y estoy seguro que les va a ir muy bien. Si se presenta la oportunidad, me gustaría por lo menos ir a verlos. Por lo menos eso sí. ¿Y esa cosquilla de subir al escenario con esa paliacata amarrado a la cabeza no existiría? No creo que por el momento, no ando... Mi cabeza anda en otras cosas ahorita y lo veo complicado, pero te repito que estoy seguro que les va a ir muy bien. ¿Y a esas personas que los critican tanto por verlos fuera de forma, según? Pues no sé a qué se refieren con fuera de forma, somos... Ya pasamos los cincuentas todos. Entonces, digo, Javier, todos, las chavas deben andar sobre los cuarenta y algo y están muy bien conservadas. Entonces, si esperan que se vean como hace treinta años, pues está... es ilógico y está absurdo. Pues no, pero a mí me parece que se han defendido y que están bastante bien. Pues es que, miren, si van a andar en la política, pues no se va a ver muy bien con sus calzoncitos de plátanos y de sandías, o qué tanto se ponen ahí, que los brasieres de melones. Pues no creo que sea muy coherente o muy congruente que hagan esta... Por eso dijo que él no, pero que los va a apoyar absolutamente en todo. ¿Saben qué amo de Sergio? ¿Cómo habla tan elocuente, con tantos argumentos? La verdad, yo, si se dedica a la política, a mí me encanta, ¿eh? Me encanta, no me veas así. Es que es el tenor, no me veas así. A ver, señor Gustavo Adolfo. Sí, claro, yo siempre lo he dicho, votaría por Sergio Mayer, sí. Está bien, por eso me gusta como sacarte Carmen Salinas, Sergio Mayer y la fregada, no, que falta seriedad. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.